Un saludo, buenas noches. El próximo 29 de mayo vuelve las Jornadas Astronómicas que cumplen su undécima edición. De nuevo, Almería va a ser punto de encuentro de prestigiosos científicos, entre los que figuran este año el Nobel de Física Reinhard Hensel o la ingeniera de la NASA la condecorada Begoña Villacostas. Durante cinco días el Teatro Apolo va a ser la sede del ciclo de conferencias que traerá también al astrofísico Anson Alverdi, al astrónomo de Cala Alto Gilles Bergón o al reconocido profesor John Beckman. Los agujeros negros van a ser la temática recurrente de estas jornadas y se van a completar con una exposición sobre el observatorio Astroita y una noche de estrellas en las instalaciones de Orión en Retamar, con la presencia de la propia Villacostas. El Apolo será una ventana al conocimiento para todo el mundo, puesto que todas las conferencias se retransmitirán en directo por streaming en el canal YouTube de las jornadas. Me gustaría animar a los almerienses a que participaran en esta excelente programación. Los expertos son de primerísimo nivel, pero son unas conferencias y unas actividades muy didácticas. Bueno, quiero destacar la interesante fusión de esta propuesta que aúna el conocimiento, la ciencia, la cultura, la divulgación y también algo muy importante para la provincia como es el turismo, ya que nuestra provincia, por la limpieza de este cielo, como he dicho antes que tenemos, es un lugar idóneo para este tipo de foros y este tipo de acontecimientos. El chef Tolo Castillo se hace con el primer campeonato provincial de tapas y va a representar a la ciudad en Madrid Fusión 2024. El espacio gastronómico del mercado central acogió la gran final del primer campeonato donde este cocinero, con la tapa presentada a la gran final y confeccionada con gamba roja, tomate y pepino, se alzó con el primer puesto. A esta cita llegaron tres finalistas tras una primera selección en la que participaron hasta 10 chefs de toda la provincia. El resto de finalistas han sido los siguientes cocineros, Rocío Scaglioni de Il Capo Manglia e Isabel Molina del restaurante Juan Moreno. El próximo jueves 25 de mayo se va a realizar la entrega de premios a los ganadores a partir de las siete y media en el restaurante Club de Mar. Presentante que vaya a Madrid Fusión a presentar una tapa en el concurso nacional de tapas y pinchos que promueve hostelería de España y como no podía ser de otra manera van con productos de proximidad de aquí de Almería, esos excelentes productos que tenemos, que se crían, se cultivan aquí en Almería y enclavados en los productos de calidad de sabores de Almería de la Diputación. Este enclave que, como decimos, es un maridaje excelente entre los productos de cercanía y la importancia que tiene para la economía almeriense el sector hosteleros. Por lo tanto, cuando los hosteleros nos propusieron desde ASAL llevar a cabo esta actividad, lógicamente desde el Ayuntamiento de Almería, desde el área de promoción de la ciudad, elegimos estar a su lado, elegimos estar apoyándolo. El próximo lunes, 29 de mayo, vuelven las Jornadas Astronómicas de Almería que cumplen su undécima edición. De nuevo nuestra ciudad va a acoger a prestigiosos científicos que este año van a hablar de agujeros negros. Entre los invitados este año a las Jornadas de Astronomía figuran el Nobel de Física Reinhard Kensel o la ingeniera de la NASA, la condecorada Begoña Vilacostas. Durante cinco días, el Teatro Apolo será sede del ciclo de conferencias que traerá también al astrofísico Anchón Alberdi, al astrónomo del Calar Alto Gilles Bergón o al reconocido profesor John Beckman. El Apolo será una ventana al conocimiento para todo el mundo, puesto que todas las conferencias se retransmitirán en directo por streaming en el canal YouTube de las Jornadas. Me gustaría animar a los almerienses a que participaran en esta excelente programación. Los expertos son de primerísimo nivel, pero son unas conferencias y unas actividades muy didácticas. Los agujeros negros serán la temática recurrente de estas jornadas, que se completarán con una exposición sobre el Observatorio Astroita y una noche de estrellas en las instalaciones de Orión, en Retamar, con la presencia de Vilacostas. Quiero destacar la interesante fusión de esta propuesta que aúna el conocimiento, la ciencia, la cultura, la divulgación y también algo muy importante para la provincia como es el turismo, ya que nuestra provincia, por la limpieza de este cielo, como he dicho antes que tenemos, es un lugar idóneo para este tipo de foros y este tipo de acontecimientos. La universidad también participa en estas jornadas divulgativas, organizadas por el Ayuntamiento y la Diputación. La gente que traemos aquí a Almería es gente de tantísimo nivel que cuando vienen les llevamos a la universidad, parece lógico que la institución académica más importante de la ciudad les reciba y les agasajen de alguna manera o hagamos allí algún coloquio. Este año, por ejemplo, vamos a hacer un coloquio con alumnos y profesores. Una semana que reunirá expertos y aficionados, pero que despertará interés también en los no iniciados en la ciencia de las estrellas y del universo. El Ayuntamiento de Almería ha comenzado ya a pagar a los primeros propietarios la expropiación de la antigua guardería del polígono de San Isidro. En concreto, se han pagado los primeros 25 talones de un proceso de expropiación muy complejo, ya que son casi 400 propietarios los que figuran en el inmueble y tantos años después entra también en el tablero Los Herederos. Este edificio se ubica entre las calles Poeta Álvarez de Cienfuegos, Boscón y Luis de Góngora en el barrio de Nueva Andalucía. Lleva abandonado de su construcción en 1981 y ha sido un foco de problemas en la zona. El consistorio almeriense iniciaba en diciembre de 2019 el proceso de expropiación con la idea de hacerse con el inmueble y convertirlo en una biblioteca y sala de estudio para este barrio. Es una lista de casi o más de 500 personas las que han entrado en esa expropiación. Hemos cumplido un compromiso que hace cuatro años asumimos con los vecinos de la zona para expropiar ese inmueble que por otra parte era un foco de infección para el barrio para poder convertirlo en un centro cultural para el barrio. Ya hemos empezado a pagar y progresivamente se irán citando a todos y cada uno de los propietarios para culminar ese proceso de adquisición. Ayer conocíamos al representante de Almería en el próximo concurso nacional de tapas y pincho de hostelería de España, Tolo Castillo, cocinero de Casa Rafael. Va a ser nuestro chef estrella en Madrid Fusión 2024. El espacio gastronómico del mercado central ha acogido la gran final del primer campeonato provincial de tapas, evento organizado por la Asociación de Hosteleros de Almería ASAL y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial. A esta cita han llegado tres finalistas, tras una primera selección en la que han participado diez chefs de toda la provincia. Una reñida final en la que han participado los chefs Rocío Escalione, cocinera de Il Capo Manja, Isabel Molina, cocinera del restaurante Juan Moreno y Tolo Castillo, cocinero de Casa Rafael. Y como no podía ser de otra manera, van con productos de proximidad de aquí de Almería, esos excelentes productos que tenemos, que se crían, se cultivan aquí en Almería y enclavados en los productos de calidad de sabores Almería de la Diputación. Quiero agradecer una vez más el apoyo que nos ofrece tanto Ayuntamiento como Diputación a cualquier actividad que la Asociación de Hostelería promueve entre sus asociados. El jurado formado por Antonio Gázquez, restaurante Las Heras, Juan Fernández, profesor de la Escuela de Hostelería, Yolanda García, chef de Castro Ciencia y Patricio Úbeda, restaurante Blanca Brisa, han deliberado tras probar las tres presentaciones, resultando ganador el chef Tolo Castillo, con la tapa presentada a esta final confeccionada, con gamba roja, tomate y pepino. Además de llevarse a casa este primer campeonato, será el encargado de representar a Almería en la próxima edición de Madrid Fusión, en su campeonato nacional de etapas. En segundo lugar ha finalizado Isabel Molina, del restaurante Juan Moreno, mientras que en tercer lugar ha quedado Rocío Escalione, del Capo Mangia. Entre los asistentes a esta final se han dado cita en el Espacio Gastronómico del Mercado Central, el concejal de promoción de la ciudad y comercio, Jesús Luque, y la diputada de promoción agroalimentaria, María Luisa Cruz. Este enclave, que como decimos, es un maridaje excelente entre los productos de cercanía y la importancia que tiene para la economía almeriense el sector hosteleros. Por lo tanto, cuando los hosteleros nos propusieron desde ASAL llevar a cabo esta actividad, lógicamente desde el Ayuntamiento de Almería, desde el área de promoción de la ciudad, elegimos estar a su lado, elegimos estar apoyándolo. Están trabajando, están cocinando ese producto de sabor de Almería, ese producto gourmet, que el de kilómetro cero, poniendo en valor tanto a nuestras empresas como a nuestros establecimientos hosteleros. Como no, la diputación siempre va a estar presente y de apoyo para la difusión y la promoción tanto del producto como de los magníficos chefs. El próximo jueves, 25 de mayo, se realizará la entrega de premios a los ganadores a partir de las 7 y media de la tarde en el restaurante Club de Mar, en una gala de la hostelería que ASAL ha organizado con todos sus socios, amigos y simpatizantes. Encaramos la recta final de la campaña electoral de las municipales del 28 de mayo. Anoche esta Casa Interalmería Televisión acogió el gran debate de la ciudad. Una cita en la que participaron los cinco partidos que actualmente tienen representación en el Ayuntamiento de Almería con sus candidatos a la alcaldía, es decir, Mariel Mar Vázquez por el PP, Adriano Valverde por el PSOE, Juan Francisco Rojas por Vox, Rafael Burgos por Ciudadanos y Alejandro Lorenzo por la coalición de izquierdas con Andalucía. Un debate en la televisión municipal que se dividió en diferentes bloques temáticos que fueron moderados por nuestro compañero Rafael López y que concluía con un minuto a modo de conclusión para cada candidato. El seguir mejorando Almería para que sea el mejor sitio del mundo para desarrollar tu proyecto profesional y personal. Por eso nuestro compromiso con los almerienses es trabajar incansablemente para generar igualdad de oportunidades, para ofrecer servicios públicos de calidad. Vamos a convertir la carretera de Ronda en una Ronda amable, con más aceras, con más arbolado, con zonas para pasear los vecinos y vecinas y vamos a mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Yo me dirijo a ti, que a ver la suciedad en tu calle sin que nadie haga nada. A ti, que no puedes acceder a una vivienda porque los precios son imposibles. No queremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, queremos unos barrios dignos donde se pueda vivir y donde el comercio vuelva a ser el alma de estos barrios. Hay que apostar por los ciudadanos, por sus comercios. Un proyecto de personas valientes, íntegras y honestas, con un programa electoral sin obra faraónica ni anuncio electoralista. Un programa para mirar a los ojos a los almerienses. La Federación de Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, la FAM, ha reunido hoy a las ocho candidaturas a las elecciones municipales. Su objetivo, recoger las propuestas de todas ellas en materia de discapacidad. Las asociaciones de personas con discapacidad han planteado hoy sus reivindicaciones a todas las candidaturas a la Alcaldía de la Capital. La FAM ha convocado un debate en el que se han expuesto las propuestas de todos los partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo domingo. Mujer, niña y discapacidad, el empleo, la financiación de las asociaciones, la accesibilidad, educación, salud... Cuestiones fundamentales para avanzar hacia esa inclusión que promueven día a día las asociaciones de personas con discapacidad. La Federación reivindica una ciudad más inclusiva y sostenible, que elimine las barreras arquitectónicas y que hagan más fácil la movilidad a los ciudadanos, con y sin discapacidad. Que cualquier persona con discapacidad, personas con movilidad reducida, personas mayores, que también cada vez más se incorporan a esta situación de tener dificultad para moverse y que nosotros lo que pedimos es una ciudad que sea accesible para todo y para todas. Pero también lo que nos preocupa es la sostenibilidad de esas asociaciones, las asociaciones que son tan importantes y que tienen un papel tan fundamental en el desarrollo y en el progreso de una ciudad como la de Almería. También exigen más facilidades para las asociaciones y medidas que favorezcan la generación de empleo y de economía. Fundamental para nosotros el empleo para las personas con discapacidad. ¿Qué programas, qué propuestas tienen, qué iniciativas o la salud, es decir, qué subvenciones o en qué línea consideran que es importante sacar subvenciones para apoyar esas iniciativas de las asociaciones para poder avanzar en todos esos ámbitos? Este foro es ya una cita obligada en la que se toma nota del compromiso político y en la que se perfila el modelo futuro de ciudad. Esta mañana los populares han hablado de economía con la Asociación de Trabajadores Autónomos en un acto en el que ha participado también Pedro Rollán, Vicesecretario Nacional de Política Autonómica y Local del PP. El apoyo a los autónomos es uno de los pilares del proyecto del Partido Popular a nivel nacional. Por eso la candidatura de Almería ha querido escuchar en persona las demandas y necesidades de un colectivo clave para la creación de riqueza y empleo en la capital. En Andalucía estamos viviendo un oasis, por así decirlo, en el emprendimiento. Este último mes de abril terminamos con 3.000 autónomos más en términos netos, es decir, compensando altas con bajas, y eso frente a 11 comunidades autónomas que han perdido autónomos, pues lógicamente es un buen dato. Es cierto también que el 10% de esas nuevas altas son de autónomos de Almería y por tanto lo que tenemos que seguir es trabajando en esto, en que la administración, en este caso la administración local, pues es una administración amigable para el trabajador autónomo. La simplificación de los trámites burocráticos y más exenciones fiscales son dos de las demandas principales de este colectivo. La administración tiene que ser un compañero de camino. Que la administración no debe ser un elemento que esté para poner palos en la rueda. No solamente se tiene que apoyar, se tienen que establecer unas cuotas específicas, se tienen que consolidar las ayudas, los apoyos, sino que también se tienen que simplificar las tareas. Almería es una de las capitales andaluzas en la que más está creciendo el empleo de la mano de las pequeñas y medianas empresas, tal y como afirman los últimos datos. Ya somos el cuarto municipio andaluz que más crecimiento de número de autónomos tiene. Uno de cada diez autónomos que se crean, uno es de Almería y además hay un alto porcentaje ya casi la mitad de mujeres emprendedoras y autónomas. Por ello, la candidata popular a la alcaldía de Almería, María del Mar Vázquez, estructura su programa en materia de economía y apoyo al emprendimiento en torno a estas propuestas. Seguir con la exención de tasa por la construcción de nuevos invernaderos y explotaciones agrícolas. Vamos a mantener la temporada, la terraza para los hosteleros durante todo el año en esa ordenanza que modificamos hace muy poco. También vamos a bonificar a los vehículos comerciales tipo C para los propietarios. Vamos a tener también ayuda al alquiler si se implantan nuevos negocios en el casco histórico y también vamos a proteger a los negocios y a los comercios emblemáticos. Además, para la legislatura 2023-2027, Vázquez aboga por seguir siendo el partido que más apoya a los autónomos y a las pymes, con exenciones fiscales y un mayor dinamismo a la hora de implantar nuevos negocios. Así promete seguir desarrollando campañas de promoción del consumo, no solo dirigidas a empresarios, sino también al cliente. La gestión que se está haciendo por parte de nuestra alcaldesa en Almería, al igual que de nuestro presidente Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, es un ejemplo. El Partido Popular considera que las administraciones públicas deben establecer el marco idóneo para el desarrollo de las empresas, siendo siempre un aliciente y no un obstáculo. La candidatura del PP a la alcaldía de Almería se reúne con el mundo de la cultura. María del Mar Vázquez ha escuchado las demandas de personalidades como José Mercé o Fortu y les ha presentado las propuestas populares para el 28M. La cuarta planta de la EMMA acogió el encuentro de la candidata del PP a la alcaldía de Almería, María del Mar Vázquez, con el mundo de la cultura. José Mercé, Paco Rivas, Fortu o Michael Tomás fueron algunas de las personalidades que asistieron a este encuentro sectorial. Vázquez les presentó distintas propuestas novedosas, como el Talento FES o los primeros premios de la cultura almeriense. Apostando por esta cultura en dos vías, uno en el patrimonio cultural y otro en nuestro patrimonio cultural inmaterial. Vamos a seguir rehabilitando edificios a través del Camina, como por ejemplo el Catiusca, y haciendo un circuito con un relato cultural entre los barrios principales del centro de la capital. Y luego también queremos potenciar el talento joven a través del Talento FES. Vamos a habilitar nuevos espacios ampliando el recinto de conciertos para atraer mayor número de eventos de primer nivel con artistas que ya han estado aquí, pues de ese nivel como Rosalía, como José Mercé, como Tomatito, como David Bisbal. Y habilitar otros espacios, como con el programa Placeando, que ha tenido mucho éxito, que son artistas emergentes que tenemos que darle difusión y su espacio. Los jóvenes también tienen el derecho a tener un espacio y el Parque Nicolás Salmerón es el sitio ideal para hacerlo. Y vamos a crear los primeros premios de la cultura almeriense para divulgar, para difundir y para darle ese espacio. Además, la popular Marema Vázquez les habló de continuar con la apuesta por citas y festivales consolidados o en vías de serlo. Fomentar la colaboración privada, porque la colaboración privada es esencial para que salgan festivales tan maravillosos como el Cultural Fest, el Solazo, el Urban Lay y todos esos festivales que vamos a seguir potenciando. Por último, la candidata del PP a la Alcaldía de Almería recalcó que para ella la cultura tiene que ser para todos. La alcaldable socialista, Adriana Valverde, ha explicado cuáles son las propuestas del PSOE para la Intuvento de Almería en materia de servicios sociales y salud mental. La candidata socialista a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, explica que los 20 años de gestión popular en la capital han dejado mermados los servicios sociales. Por ello apuesta por más inversión y más personal. Los servicios sociales, en la actualidad, con los 20 años de gobierno que lleva el Partido Popular en el ayuntamiento, pues se encuentran apenas sin personal. Las funciones que tienen que realizarse las están haciendo asociaciones, de una forma voluntaria, pero que es insuficiente. También en el presupuesto municipal se están incluyendo como servicios sociales gastos que son superfluos, gastos que corresponden a comidas o a fiestas, que nada tienen que ver con los servicios sociales. Y además, los fondos públicos que llegan de otras administraciones no se están gestionando bien y se están dando situaciones de devolver las subvenciones porque no son capaces de gestionarlos. Ha pasado en el caso de los ERACI, donde se han tenido que devolver en torno a unos 600.000 euros simplemente porque no han contratado al personal que tenía que llevarlo a cabo. Valverde también nos habla de la necesidad de alcanzar un pacto local por el bienestar mental para mejorar la convivencia en la capital. El programa electoral del Partido Socialista en materia social recoge estas propuestas. Lo que vamos a hacer si llegamos al ayuntamiento y tenemos la confianza de los almerienses el próximo 28 de mayo, pues vamos a dotar de recursos tanto económicos como personales a los servicios sociales para obtener unos servicios sociales de calidad. También vamos a incluir en la cartera de servicios sociales la atención a la salud mental y vamos a proporcionar espacios municipales a los colectivos que trabajan con salud mental para que puedan atender a esas personas fuera del ámbito de lo que es la sanidad pública. También queremos dar formación al personal municipal, especialmente a los bomberos y a la policía local porque en sus intervenciones atienden también a personas de estas características. El objetivo de los socialistas es facilitar la vida de las personas más vulnerables, poniendo el foco en la salud mental. Hoy queremos pedirle a los almerienses que el próximo 28 de mayo nos preste su voto para poder hacer del ayuntamiento un aliado con las personas que sufren desigualdades sociales y tienen problemas de salud mental. Y así Adriana Valverde pide el voto para su formación el próximo domingo. Es importante que el próximo 28 de mayo salgan a votar todos los almerienses y que piensen en estas personas que necesitan de sus servicios sociales municipales y que voten a la mejor opción. Yo le pido el voto para el Partido Socialista. El Partido Socialista aboga por la unión social y la protección de los colectivos desfavorecidos para conseguir una Almería más unida y habitable. Y seguimos con la candidata del PSOE al consistor almeriense, Adriana Valverde, que ha mantenido una reunión con la comunidad de regantes CEUAL para atender sus necesidades en cuanto a las aguas regeneradas y desalada para el riego. Valverde ha anunciado que con un gobierno del PSOE habrá una concejalía exclusiva de Agricultura, Pesca y Agua, con dotación presupuestaria suficiente y ubicada en el barrio de La Cañada. También se ha comprometido a implantar una ventanilla única que atenderá todas las necesidades, dice, del agricultor. Aseguramiento, trámite, licencias, tasas o ayudas, así como a la elaboración de un plan de ordenación y gestión del medio rural. El candidato de CON Andalucía, Confluencia de Izquierdas, ha propuesto incluir entre los servicios municipales dentista, psicólogo, podólogo y óptico para garantizar el acceso a los servicios sanitarios básicos a todos los almerienses. Desde CON Andalucía, que somos Podemos, Izquierda Unidad, Alianza Verde y Verde Secu, proponemos la constitución de nuevos servicios públicos, de nuevos servicios municipales. Queremos instituir un nuevo servicio de dentista municipal a precios asequibles para todos y para todas, porque sabemos que en Almería hay vecinos y vecinas que sufren dolores insoportables por no poder arreglarse la boca, que viven a base de ibuprofeno, conviven con ese dolor. Queremos constituir una óptica municipal para que las familias no tengan que decidir entre si pagar la hipoteca, hacer la compra o poder comprar las gafas que necesitan sus hijos y sus hijas. Queremos un psicólogo municipal, porque sabemos también que en Almería la primera causa de muerte non natural son los suicidios. La salud mental es algo muy importante que desde la izquierda tenemos la conciencia de atajar. El candidato de Vox a la alcaldía de Almería, Juan Francisco Rojas, ha participado en un acto bajo el lema Cuida lo tuyo, junto al portavoz de esta formación en el Congreso de los Diputados, Ivana Espinosa, de los Monteros. Rojas ha propuesto una bajada real de impuestos municipales. Nosotros no vamos a hablar de obras faraónicas porque en Almería hay muchas cosas que arreglar antes. Hay que cuidar lo nuestro y a nuestra gente, empezando por los comercios tradicionales. Hay que acabar con esas desigualdades, esa Almería de dos velocidades, que hace un rato se lo he recordado a la señora alcaldesa y que lo ha tenido que reconocer incluso ya en un medio de comunicación. Hay barrios de primera y barrios de segunda y eso nos convierte en una ciudad a dos velocidades. Hay que bajar los impuestos, hay que apostar por las familias y hay que asegurar las calles y eliminar la delincuencia. Y hay que poner todas las posibilidades para atraer negocios, generar empleo y reducir el paro. Ciudadanos se ha desplazado hoy hasta la puerta de Purchena para presentar sus propuestas para el centro de la ciudad. Una de sus prioridades es la peatonalización del paseo. Bueno, pues a diferencia del PP y el PSOE que esconden sus intenciones respecto al paseo de Almería, nosotros lo tenemos claro y es una apuesta firme por la peatonalización. Siempre consensuada con los vecinos y con los comerciantes y que servirá para abrir la puerta al casco histórico. Un casco histórico que merece un plan integral, un plan de envejecimiento, una lucha contra los grafitis, sentirnos de verdad orgullosos de una auténtica joya que tenemos justo al lado del paseo de Almería. Con lo cual hacemos esa apuesta firme por nuestro casco histórico y por la peatonalización del paseo. Almería Suma ha hablado hoy de movilidad. Para solucionar los problemas de buses hasta la universidad, proponen la creación de un tren que recorra la zona norte de la capital, pasando por Nueva Almería, Universidad y hasta Costa Cabana. Uno de los problemas que tiene nuestro municipio es la movilidad. Intentar buscar una movilidad superior. Y uno de los ejemplos clásicos es el hacinamiento de los estudiantes cuando llegan a nuestra universidad. No se puede perder. Es muy fácil solucionarlo, seguramente aumentando simplemente la cárcel. Pero desde Almería Suma vamos por más, por una solución ecológica. El proyecto de un tren que empieza en Almería Norte, pasando por Nueva Almería, llegando a la universidad y continuando. Así es posible hasta Costa Cabana. Hacemos balance de la jornada de ayer, marcada por la lluvia en toda la provincia. En Cubas de la Almanzora se llegó a recoger 340 litros por metro cuadrado. En Arboleas, 145 o en la Rambla, el Jive de Lubrín, 138. Unas precipitaciones que se prolongaron durante todo el día y que provocaron las salidas de los ríos Andarax y Almanzora, así como el corte de hasta siete carreteras en el Levante por desprendimientos y acumulación de agua. Por cierto, que en la Sierra de Gador, el puerto de la Rambla o en la Sierra de los Filabres, la nieve también hizo acto de presencia. Una jornada complicada y que ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para muchas personas por anegaciones en viviendas, pero también para los agricultores que han sufrido daños. La delegada del Gobierno de la Junta, Alanzazu Martín, visitaba esta mañana el Levante almeriense para ver in situ los efectos y los daños de esta dana. Hemos podido comprobar que el funcionamiento de las carreteras ha estado bien, que se están restableciendo todas las zonas, están todas las brigadas de carreteras trabajando y se está restableciendo con total normalidad. Y bueno, también que el comportamiento de las Ramblas ha sido muy bueno como consecuencia de toda la limpieza que se está llevando a cabo por parte de la consejería desde el año 2019. Que todo se restablezca con normalidad, ya avanzamos que no hay una previsión de lluvias, que tenemos que mandar un mensaje de absoluta tranquilidad y en cualquier caso, si el tiempo o cualquier circunstancia cambiara, pues estaríamos plenamente preparados. Más de un centenar de representantes de las entidades locales almerienses han participado esta mañana en la tercera jornada provincial de responsabilidad social en los gobiernos locales, una sesión organizada por la Diputación en la que se ha hablado de contratación pública y de su potencial para igualar servicios y oportunidades entre los diferentes territorios. Esta jornada ha servido para hablar de contratación responsable y de la capacidad de los gobiernos locales para aportar su granito de arena a temas como la sostenibilidad o la inclusión social. De hecho, la propia Diputación recoge en sus contratos una cláusula para reducir la huella de carbono o para facilitar la participación de personas con discapacidad. En todas nuestras licitaciones se valoran diferentes aspectos para reducir al máximo, por ejemplo, la huella de carbono o a nivel social para favorecer la inclusión de personas con discapacidad. Mediante la contratación pública garantizamos servicios a la ciudadanía y hacemos de forma eficiente apostando por una excelencia, por la innovación también, por supuesto, y todo ese conjunto de acciones que se enmarcan dentro de lo que llamamos la responsabilidad social corporativa. De forma transparente, optimizando los recursos de la Administración para favorecer a los ciudadanos y, de forma especial, a los pueblos más pequeños. Cambiamos de asunto. La Hermandad del Rocío de Almería ya viaja camino a la aldea. Llegará el jueves tras cinco días de camino, todo por la gran devoción por la Blanca Paloma. Ambiente totalmente rociero en la capital almeriense. La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almería iniciaba su camino 2023 con una apretada agenda de actos. La Iglesia de San Pedro, sede canónica de la Corporación de Gloria, acogía la tradicional Misa de Romeros. El párroco y director espiritual de la Hermandad, Juan Antonio Moya, presidía la Eucaristía, una misa en la que estaban presentes la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, un buen número de concejales de la Corporación Municipal, así como el alcalde del Ejido, Francisco Góngora, ya que la hermandad rociera de esta ciudad también participaba en esta salida. Al término de la misa, María del Mar Vázquez hablaba de año histórico. Salen de la capital y, además, en el Rocío va a ser la primera vez en 40 años que el coro de la hermandad va a cantar en el santo rociero previo a la salida del sin pecado. Así que va a demostrar la calidad de cante que, como pueden escuchar, ya están afinando voces y les deseamos que tengan un camino lleno de fe porque la convivencia, la familia y el sentimiento que tienen almeriense les va a acompañar durante todos estos días. Concluía la Eucaristía, el sin pecado salía de su templo. La Iglesia de San Pedro, a la que no va a volver hasta el próximo 30 de mayo. Después era colocado en la carreta almeriense que, por vez primera, en la historia, contaba con mulas en lugar de bueyes. Antes de la salida de las carretas, un poco de baile para ir haciendo cuerpo. Finalmente, el cortejo subía por la calle Torres, Virgen de la Soledad o la Iglesia de Santiago. Por delante, cinco días de camino para demostrar su devoción por la Blanca Paloma. Y hace unas horas, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, recibía en Benacazón a la Hermandad del Rocío de Almería a su paso por esta localidad sevillana, en su peregrinar hacia la aldea Almonteña, donde ha deseado buen camino a los romeros y ha recordado la importancia del Plan Romero, que está activo hasta el próximo 1 de junio para garantizar la seguridad de los peregrinos, el bienestar animal y la sostenibilidad medioambiental de los caminos. Asimismo, Fernández Pacheco ha incidido en que uno de los objetivos de este dispositivo reside en la preservación y el cuidado del entorno. Hasta aquí la noticia para todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página web, ya saben, www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con el deporte. ¡Gracias!